Sin detenimiento, estamos contigo Nueva Vez, estamos contigo Iván Ruiz, te escucho. Bien, quiero, quiero, quiero poner que pongan atención, atención de Ashira Martínez de la Plaza de la Salud, venga por aquí. Vamos a aguantar la distancia, aunque si ustedes me ven sin mascarilla, es que ya yo estoy inmune, ya a mí me dio, y por eso ustedes me ven sin mascarilla, pero deben usar la mascarilla, de acuerdo. ¿Cuál es la situación? Mi madre de Uriel del Rosario, Cornelio, el niño está hospitalizado en la Plaza de la Salud, se le realizó la segunda cirugía de tumor cerebral el 17 de julio. ¿Qué edad tiene el niño? Cinco años, y debido a la gravedad en la que lo intervinieron, tuvieron que hacerse la de emergencia, porque le dio tres paros respiratorios durante la cirugía, no pudieron estiparle todo el tumor, por lo que le dejaron un poco, ese tumor ha seguido creciendo nuevamente. La semana pasada nos reunimos con el doctor del niño, y nos dijo que no había cirugía. ¿Que no había? No hay posibilidad de hacerle una tercera cirugía. ¿Por qué? Porque el tumor está ubicado en el centro del tallo cerebral, y al seguir creciendo entre la vida y la muerte, sería más riesgo de que él muriera operándolo nuevamente, estipándole lo que le queda, y no hay una forma de hacerlo porque él no respira constantemente. Entonces, ¿qué solución usted ve? ¿Dónde podemos apoyar? Este caso nos llegó de pronto, no investigamos, pero cuando hay niños en el medio, entonces nosotros le damos prioridad, pero ¿cómo podemos apoyar ahora mismo en este momento tan difícil? Nosotros estábamos investigando en Romana, a ver si había posibilidad de hacerle un traslado para un hospital público, porque como es privado, usted sabe que la cuenta continúa creciendo. Yo creo que por la cuenta no nos preocupemos tanto ahora mismo. Yo sé que Dashira Martínez, de la Plaza de la Salud, nos va a llamar y nos va a ayudar, como no ha ayudado en otros casos. Yo creo que lo más importante ahora mismo es ese punto que usted me dice, de que los médicos sugieren que no se puede hacer otra operación. Entonces, yo quiero tener garantía de eso, porque es la vida del niño que está en juego. Es lo que el doctor nos dice, esperar, esperar un milagro de Dios, porque él nos dice que es muy riesgoso. Entonces, yo le había planteado eso, de que si hay riesgo de que él muera, sin operarlo, hay también un riesgo. Cuando me plantearon, pensaba que había que hacer la operación, entonces en el centro no estaba el dinero, por eso entramos nosotros ahí. ¿Cuál es la petición entonces? Exactamente, por eso. ¿Cuál es la petición de ella? La petición es que nos ayuden a mantenerlo ahí, porque en Romana no hay forma de que lo asistan. El niño no hay forma, por ejemplo, no hay ventilador, sí hay oxígeno, pero el ventilador que el niño necesita tener, porque él tiene un atracheo. Que nos ayude, Dashir, a ver cómo podemos mantenerlo allí. Estamos hablando de la vida humana de un niño que está en unas condiciones muy frágiles, difíciles. De manera, espérenos ahí un ratito a ver la respuesta de Dashira y esperar ese milagro de Dios, yo creo que es lo más importante que podemos hacer ahora. ¿No? En breve vamos, gracias mi señora, manténgase por ahí, por favor. En breve vamos a hablar de esto de la rueda de prensa del PLD. Hoy tenemos a Alicia Ortega, hay algunos compromisos que queremos cumplir, no sé si irnos a otro break y regresar inmediatamente a hablar de esta rueda de prensa, que me llama tanto la atención muchas cosas ahí. ¿Cómo van a, si han cancelado todos los viceministros y toda la cosa de, 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 de cancillería? ¿Cómo, o sea, en qué sustentan eso? Me gustaría ver en qué sustentan eso, porque si eso es verdad, está mal. ¿Pero en qué lo sustentan? Porque si se habla por hablar, el desacredite va a ser peor. Madre mía. Si se habla por hablar, el desacredite, dice Iván Ruy, va a ser peor. Julio, dímelo. Vamos a Alicia Ortega, pero antes, miren esto, banda, denle un chin para atrás. Más adelante, el 15% de la población dominicana está padeciendo problemas mentales por la pandemia. Este es el 15%. Y esto se refleja, eso se refleja en violencia. Más adelante, trataremos el tema. El show sale para todos. Saliendo para todos, este programa de televisión te mantiene informado, actualizado. Hoy, conecta con nosotros Alicia Ortega, en breve detalles con respecto a estas imágenes que observamos en pantalla. ¿Qué habrá pasado ahí? Usted no se mueva, se va a enterar en breve. Este es el show del mediodía.